¡Hola familia! ¡Bienvenidos a... ¡Familituber! En el vídeo de hoy hemos venido a visitar las oficinas de Playstation España ¿Pero ustedes tienen cita? Aquí tenemos ya a Mireia que ya se nos ha colocado ahí detrás y ya es la recepcionista de aquí A esta ya no la sacan de aquí ni con agua caliente Ya tengo contrato y todo, me han contratado Bueno, pues nos hemos quedado sin editora, este vídeo a lo mejor no lo veis Pero vamos a verlo, que esto tiene una pintaza, tengo ganas de ver todas las oficinas Mirad que chulo como empezamos por aquí ya Uy, las televisiones son igual... Os lo juro, este lo tenía yo ¿Este lo tenías tú? Beta, Beta Max Y los Walmart, esto a lo mejor lo hemos visto por la peli de Guardianes de la Galaxia ¡Oh sí! ¡Ah! En todos sitios hay cosas, mira ¡Ay! Yo tenía aquel de aquel, el verde aquel ¡Ay! Se abren todos los... ¡Uy! Que chulo, este me suena Este es el primer producto de Sony Radiotransistores, la Play como no La 2 Play 5, Play 6... Ah no, es lo que no se puede ver No se puede ver Y aquí tienen unos espacios reservados para futuros proyectos Algo del espacio Algo de un coche eléctrico que no se como lo van a meter en este cajón Queridos visitantes, os propongo un reto Están escondidos por la oficina estos astrobots Tenéis que encontrarlos, pueden estar en cualquier parte ¿Cuantos hay? 8 Pues venga chicos, a buscar 8 astrobots como este Pero poco a poco eh, que os conozco ¡Qué pasada! ¡Pero mira la textura de las manos! ¡Si podéis tocarme las manos! ¡Ostras! ¡Qué sensación da! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Wow! Bueno, lo tenemos por aquí, que dicen que la piel, si el tacto es muy real, vamos a verlo eh ¡La cabeza es suave! ¡Ay! 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 Ahora que te dejen la barba y te pongan unos 4 pelos de esos y unas cadenas, ya está ¿Qué hacéis ahí? ¡No me pintéis las paredes ya! ¡Que no se os puede desacadecar! ¡No se os puede llegar a ningún sitio! ¡Que estáis pintando aquí las paredes! Bueno, esto es lo que llaman la plaza del pueblo y aquí tienen unas pizarras para escribir ahí Un brainstorming, una lluvia de ideas Bueno, aquí pues ahora no hay gente trabajando, pero seguramente esto luego se llena ¡El Brunito ha encontrado uno! ¡Muy bien Bruno! ¿Y este qué? Es como un conejito ¡Ha encontrado otro! ¿Qué? ¡Ya lleva 2 de 8! Bueno, y el primero Ya llevamos 3 de 8 y Brunito ha encontrado 2 ¡Claro! 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 ¡Tu sala! ¡Tu sala! ¡Claro! Nos han dicho que está en la sala de Gran Turismo Tenemos también Alonso de Lucas Ordóñez Y si entráis huele a caucho ¡Guau! Y el volante, falta el volante ¿Quién es el de Carlos Sainz, eh? Bueno, vamos a la siguiente sala Aquí tenemos la sala de Horizon ¡Brunito, baja de ahí! ¡Uy, que sala más chula! ¡Qué bonita! La verdad que está chula ¡Llego de Horizon! Tenemos puncos por aquí Y mirad que cuadro más chulo La sala de Medieval Espejo, espejito ¿Tienes la más guapa del mundo? ¿Eh? Yo ¿Y tú? La bruja más hermosa del mundo soy yo Bueno, está chulísimo Tiene un montón de salas tematizadas de los juegos Bueno, y aquí entra una luz espectacular A pesar que es por la tarde y está nublado Trabajar aquí tiene que ser muy chulo, eh? Con el teclado, que lo tiramos al culo No sé de quién es este despachito Pero le vamos a dar teclado sin querer Lo siento Por aquí tienen un montón de figuritas por todas partes Este de aquí sí que sabe Mira lo que tiene ahí abajo ¡Ah! Menos mal que hemos visto a uno de los nuestros Un Trunks por aquí Un Spiderman Assassins Vamos a una sala Que tenemos aquí un montón de juegos Estará jugando baloncesto por aquí Una grada ¡Ah! Y ahí tenemos una Play para jugar ¡Uy! ¡Qué figurón! ¡Alois! ¡Ah! Ahí hay dos Somiendo palomitas Bueno, tenemos diferentes estancias Y todas muy chulas ¡Eh! ¡Que aquí hay otro muñeco! ¡Ahí hay otro! ¡Ahí hay otro! La sala de Rache Y la de Bruno Que lo hemos perdido ya Bueno... Spiderman Bonito Ha encontrado una araña Y todo ¿De dónde ha sacado esa araña? ¡Ah! Araña tranquila Araña tranquila Tranquila Cuidado que te pica Pues se convertirá en Spiderman ¿De qué es la siguiente sala? Grato Toma ya ¡Que hay otro muñeco! ¡Oh! ¡Ya la he encontrado antes! ¿La has encontrado tú antes? ¿La he encontrado antes? La he encontrado antes Pues ya están todos, ¿no? ¡Ah, claro! Hemos dado la vuelta Ahora vamos a la parte más importante Que nos deparará Un misterio Me lo dicen que es una sorpresa Vamos a entrar Ay, 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 ay En una cosa que os va a parecer más similar Que os vais a correr No entréis Luego te quedas en el videojuego encerrado Que esto lo he visto yo Esto es un salón de casa Podría ser un salón de casa Pero a veces Pasan cosas en la vida Que podemos hacer un poquito de magia Tiramos ¿Quietos? ¿Quietos, ahí? ¿Quietos, ahí? ¿Cuáles caíes? Uooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! Frena tú a esto ¡Sácalos de aquí! ¡Sí, ya te digo! ¿Tienen una guarida, gamer? Eh... Eso lo inventé yo, eh Que son para meter a sacar las palomitas O, por ejemplo, pegarle el limparzón de Kratos ¿Vale? han hecho sus propias monedas playstation para las máquinas tienen una máquina a gancho a la máquina a la cabeza y fuera los han explicado que esto es una planta natural pero que no se riega es como un musgo pero no tiene ni que regarlo ni nada súper curioso han hecho las siglas estas de los símbolos de los mandos de playstation yo supongo que a lo mejor recogerán en la humedad del ambiente les informamos que esta preciosa playstation 5 está firmada por tom holland alias spiderman mirar qué moto tenemos aquí decirme en los comentarios de quiénes no ha sido ni trozo de emisora ahora sí moto mami estoy cuidando la tira el suelo a ver si la vamos a liar madre mía que pasada bonito como va la carrera dale gas que no hay ahí fuerte dale gas muy bien aquí tenemos las pistolas de crisis 2 como va la puntería chicas bien 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 acertáis o no madre mía esta máquina anda que no jugaba yo veces bueno no mucha porque costaba dinerillo y tampoco mucha pero bueno jugaba clemen como va el gran turismo pues mira aquí es un apasionado de los simuladores de conducción tenemos una sorpresa con con esto tiempo al tiempo aquí anda que hacéis pobre grato moneda no hay moneda no un pinball que chulo yo quiero uno sabes que vale dinero no dale dale me voy a poner las botas chicos mira todo para mi todo para mi aquí que no venga nadie más mirar que pizza que buena pinta quizás hoy lo de los pizza no hay nada no hay nada no hay nada que no está buena bruno hay una pizza o sea estos niños están como en su casa a mirar o sea es que que se quedan hay que quitarlas ponelo las mampas ahora mismo por qué venga va a cenar a cenar tiago vengo erica voy suelta el mando aproveche gracias vale aquí tenemos hamburguesas wow bacon la carne queso lechuga y creo que ahí ya está están buenas están muy buenas veifico esperar que mira al final va a arreglar una televisión que se ve que no funciona muy bien y como es técnica por modelo ya sabemos que adhería de ahí pinta mal se ve que no hay que meterla en agua no no hay un impacto hay un impacto mira que rápido ha encontrado y aquí también tienes otro toma ya es pantalla no se repara esto una pantalla cuando se rompe fuera de garantía es antieconómico sustituirla por qué porque es más caro cambiar la pantalla que comprarte un televisor nuevo no se cambia nunca no es reparable adiós tirar el televisor a la basura bueno nos están diciendo que tienen unos regalitos para los chicos y que vayamos no se van a querer ir si es que ya lo ven y aquí tenemos a Indira recogiendo bueno ahí te dejamos Indira no quieres venir mira que bolsa es más chula se pone en la cola a ver si huela tenemos una gorra y también tenemos una libreta como yo y la bolsa y la bolsa es muy chula ¿no? de cierto pelo ¿eh? que guapo está bueno nos han dado a todos nosotros también mira le he tenido muy bien para el tren hacer las funciones que tienen examen de mates el martes ¿te van a coger una manía los niños? Bruno ¿qué te han dado? vaya chorretones tienes ¿un libro? completo a Bruno le ha encantado a Warida Gamer y la motillo esta vamos a tener que comprarle una moto de estas para Warida Gamer ¿no? ¿no Miquel? ¡sí! pero no se lo digáis a mamá Dani, 715 va papá, último intento ahora cuidado aparentaros a uno a un metro venga Dani dale ahora sí bueno 734 bueno ¡oh! 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 ¡ah! ¡ah! bueno aquí tenemos una máquina de pelotitas playstation a ver ¿es chicle? no es una pelota pesa bastante ¿no? ¿de las de goma estas o qué? sí a ver que alguien se ha picado es que no da la vuelta conseguirá superarme toma la ha metido bien ¡ah! me ha superado es el turno de Clemen ¡venga! dale caña mañana estarán diciendo ¡ay! tengo un tron en la espalda me duele el hombro no sé de qué será ya ya no si es que vaya telita eh venga que voy a superar mi récord y esta vez ¡sin mirar! ¡ah! ¡vamos! 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 ¡que broma! ¡te ha pasado! ¿que ha pasado? ¡vamos! ¡vamos! ¡que nos que pierda! ¡que nos que pierda! ¡vamos! ¡que nos que pierda! ¡que nos que pierda! ¡vamos! ¡qué buena! mirar lo que tenemos aquí un libro de firmas de Playstation $1 doble ¡toma ya! y con las focas ¡que guay! ¡que bonito! ¿habrá algún famoso por ahí? pues seguramente eh ¡ay que letra más bonita! como se nota que ha ido a un colegio de pagos Muchísimas gracias a nuestros amigos de Sony Playstation Por invitarnos a pasar esta tarde Fantástica en familia Muchas gracias Vale, Brunito, no te salgas mucho, eh A ver cómo firmas Ay, no te estás saliendo Muy bien, muy bien, Bruno A ver, vamos a repartirnos Las habitaciones para dormir Yo me pido lo de Gran Turismo, ¿vale? Pues hay que buscar sitio para dormir Porque yo elijo el sofá Toma el peluche Que yo me llevo mi peluche para dormir Buenas noches, Miquel Nosotros nos vamos a quedar a dormir aquí Yo no me muevo Bueno, chicos, ya es la hora de dormir, ¿eh? Buenas noches Buenas noches Buenas noches, Dani Buenas noches, ¿de qué? Ah, vale Tú has pillado el sofá, ¿eh? Esto se ve cómodo Mira, Indira ya se ha quedado aquí, Roque Mamá Oye, despierta Clement, te va a doler el cuello ahí Buenas noches ¿Cuál toque eres? Parece que te han pegado ahí Te han dejado tirado ¿Qué, Brunito? ¿Tú duermes con Joel? No Bueno, Joel ¿Quién más hay por aquí? Miquel, que le va a poner el pie en la... A Erika en la cara Ana, no te caigas de ahí arriba, ¿eh? Bueno, familia Pues nada Hasta aquí el vídeo de hoy 24 horas en las oficinas de PlayStation Sony PlayStation Ya sabéis Si os ha gustado No olvidéis darle al link Al me gusta Y a compartir Esto nos acaba Pero callaros ya Que quiero dormir ¡Qué pesados! Un día después Mireia, que son las 7 de la mañana ya ¡No me dejes! Vamos a trabajar ¡No me dejes! Vamos, Mireia ¡No me dejes! Vamos a trabajar Cinco minutos más ¡Cinco minutos más! Clement, ayuda No mire No mire Que no te chocas Que no te chocas Nadie puede mirar No se le deis Que me mato Pero frena Hemos entrado por la puerta Que no era Por atrás Y hay que cruzar Por todo esto Pero para hacer el tour Bien hecho Pues no pueden mirar Esto lo veréis En las tomas falsas Pero la que me están liando Y aún no hemos empezado el vídeo ¿Veis? ¿Veis lo que os digo? Que esto no... Míralo Están haciendo más trampa Que todas las cosas ¡No, no, yo no veo! Venga, va, hombre Yo no miraba, ¿eh? Que no estoy mirando Que no estoy mirando Que no te chocas Que no te chocas No, 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 déjame mirar ¡Cinco minutos más! ¡Ayuda!